Esta es una producción de Multimedia 33. Multimedia 33. Multimedia 33. ¿Quién es Mascorro? Realmente, esta pregunta me la han hecho en varias ocasiones. Y en su momento, cuando era más joven, como que no alcanzaba a definir exactamente quién era. Y conforme ha pasado el tiempo, conforme han pasado las experiencias, los momentos, las etapas de mi vida, de mi carrera deportiva, creo que he logrado encontrar y me he llegado a conocer cada vez más. Podría definir a Oscar Mascorro como una persona que tiene muchos objetivos, muchas cosas en mente. Es una persona que trata de ser responsable principalmente con su vida. En la profesión siempre trata de respetarla, de darle su lugar a lo que es el trabajo. Me considero una persona muy apasionada, muy entregada en todo lo que hago. Luchón, siempre pienso o trato de pensar positivamente, a pesar de las adversidades y de las cosas, siempre trato de pensar positivamente. Antes decía que era buena suerte, mala suerte, y como te lo mencionaba, conforme ha pasado el tiempo y conforme han pasado los momentos y las etapas de mi vida, ahora lo veo como que todo tiene un porqué y un paraqué en este camino que llevamos. Ya la mala suerte o la buena suerte no existe, todo tiene una razón. Y hay que tratar de aceptar y de asumir cada una de las situaciones que se van presentando en el camino. Y realmente conforme ha pasado el tiempo y conforme he conocido muchas cosas de mi persona, creo que me siento muy completo. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento pleno, estoy feliz, agradecido con Dios, con mi familia por todo lo que me han regalado, por todo lo que me han brindado. Y realmente eso me llena, me tiene siempre cargado de energía, enfocado en lo que tengo que hacer. Y buscando siempre los objetivos a corto, mediano y largo plazo en cualquier aspecto de mi vida. Ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso complicado, donde me ha tocado batallar, donde me ha tocado remar contra corriente. Pero eso me ha hecho la persona que soy, me ha ayudado a madurar muchísimo, a ver la vida desde otra perspectiva, a ver la vida desde otro, desde un horizonte distinto. Y realmente me agrada, me agrada el poder aportarle algo a la gente a través de las experiencias que me ha tocado vivir. Yo nací en Ciudad de Victoria, Tamaulipas, un 11 de febrero de 1980. Soy del barrio de San Francisco, este lugar donde crecí, lugar donde tuve la oportunidad de convivir con mucha gente desde muy pequeño. Viví una etapa, o tuve una etapa larga en Puebla, cuando mi papá fue jugador. Me tocó vivir aproximadamente 6, 7 años en Puebla, en donde me empecé a empapar del fútbol, por lo que mi padre hacía en su momento. Él fue portero, jugó con el Puebla, jugó con la Selección Olímpica de México. Al regresar en el corazón de la fiera. Ojalá.